Cuántos equipajes, cuántas horas sin dormir, cuántas zapatillas desgastadas sin sufrir, muchas caras nuevas y antes tardecero aquí, pero todos se acuerdan de ti, largas temporadas, mil aviones que subir, ángeles sin alas, pero alas que cumplir. Media vida dada y los libres que elegir, quedan muchas copas y momentos que vivir, porque siempre has dado todo en lo que haces, porque siempre has sido todo corazón, por habernos encontrado en este viaje. Para ti a mi campeón Hay una ciudad que nunca duerme Una gran carrera, un sueño, una meta, un fin Corres por la vida, dando ganas de seguir Eres buena gente, quiero todo para ti Tienes tantas cosas que enseñarte No veo nada oscuro en tu interior Peso, pluma y corazón de filates Más dejando huella Porque siempre has dado todo en lo que haces, porque siempre has sido todo corazón, por habernos encontrado en este viaje Para ti a mi campeón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video